Música Muy buenas a todos, soy Lack y estamos de nuevo en 999 En el último vídeo nos quedamos, bueno en el último capítulo nos quedamos pensando Que demonios podríamos hacer, que elección deberíamos tomar Y he consultado con la almohada, en realidad he consultado con la guía Para conseguir el final de la caja fuerte Y decididamente debo ir por la puerta número 2 Sí, la puerta número 2, no, la 6 Quiero ir por la puerta 6 Junpei abrió el trozo de papel Ponía Junpei, puerta 6 Por supuesto, al fin y al cabo, lo había escrito él Pues menudo problema Junpei habló con un poco más que un susurro, pero todos escucharon lo que dijo Ningún grupo va a poder ir por la puerta que quiere Clover y yo elegimos la puerta 1 Lotus y yo elegimos la puerta 2 Pero dos personas no son suficientes para abrir una puerta número 2 Y las raíces digitales tampoco coinciden Con nosotras pasa lo mismo Junpei y yo queremos ir por la puerta 6 Pero nuestra raíces digitales es 5 Si queremos abrir esa puerta, necesitamos un 1 Maldita sea ¿Y ahora qué hacemos? Junpei se cruzó de brazos e intentó ordenar sus pensamientos Los demás hicieron lo mismo, pero sin resultados Al final, Clover rompió el silencio ¿Por qué no viene Seven y Lotus conmigo? Por la puerta 1 Su cara era inexpresiva Al igual que su voz Pero era una buena idea Seven y Lotus se miraron 7 más 8 más 4 19 Bueno, lo he dicho Esto va bueno Con el primer problema resuelto Ace tomó la palabra ¿Y qué hay de mí? Pues está claro, ¿no? No había un grupo quejándose que les faltaba un 1 ¿Estás diciendo que debería unirme al grupo 60? Clover asintió Todavía con un rostro libre de emociones Su actitud no podía ser más distinta A la de la chica enérgica de hace De unas horas atrás Nadie parecía querer contradecirla Su reacción era compensible Dada la situación en la que se encontraba Pero aún así Entiendo Iré por la puerta 6, entonces Si lo hacemos Como Clover ha sugerido Todos podemos pasar Por una puerta enumerada Nadie se quedará atrás Parece la solución más razonable Seven, Lotus, ¿qué os parece? No tengo ningún problema Yo tampoco Muy bien Entonces estamos listos Por fin Jumpy y los otros 6 Consiguieron separarse en dos grupos Clover, Seven y Lotus Se dirigieron a la cubierta A Donde estaba la puerta 1 Cerca de la escalera principal Jumpy, June, Ace y Santa Cogieron el ascensor a la cubierta E El viaje por la cubierta E fue silencioso Muy bien Muy bien Vamos Las palabras de Santa Les empujaron a la acción Y salieron del ascensor Entrando en un largo y recto pasillo En poco tiempo Llegaron a la puerta 6 Uno a uno Puso las manos en el red Con un suave sonido electrónico El dispositivo los identificó La puerta se abrió Y todos a la vez Entraron por ella Por suerte El death fue fácil de localizar Este había sido colocado Bastante cerca de la puerta Por la que habían entrado Se reunieron alrededor Y rápidamente Y pusieron las manos en él Para verificar sus números Ha parado Si La cuenta atrás había cesado Pero el corazón de Junpei Seguía dando golpes En su pecho Como un tambor atronador Parecía que se fuese a escapar Por la garganta Había pasado por dos puertas Antes que esa Pero la repetición de la experiencia No la había hecho más llevadera Y tampoco quería que lo fuera Esperaba liberarse De ese ridículo juego Antes de que Llegar a acostumbrarse Muy bien Vamos Con ese intento de ánimo Junpei respiró hondo Y empezó a caminar Bajó las escaleras Del final del pasillo Y se encontró Con una gran puerta Era pesada Metálica Y bastante intimidante Agarró la barra Que servía de picaporte Y la giró La sala que había detrás Hizo que Se parasen seco Era gigante Y hecha completamente De metal No había Nada de madera Ni baldosas Como las que había visto En el resto del barco La sala Puramente funcional Y de un tamaño abrumador Hostia puta ¿Qué coño es esto? Santa Soltó unas cuantas palabras más Antes de que la palabra Le robara el resto La sorpresa Le robara el resto Los demás Estaban demasiado confusos Como para decir algo más Más allá de un jaude Era con diferencia La sala más grande Que habían visto Y aún así Era cerrada y opresiva El techo era Al menos De dos pisos de altura Si no más Tendría fácilmente Varios cientos de metros Y parecía extenderse Por todo el barco En el centro De aquella gigantesca sala Había una construcción Grande y redonda Aún de lejos Su volumen era Abrumador Junpei podía sentir La sala La construcción E incluso El aire presionándola Junpei y los demás Estaban En unos andamios Que cruzaban La sala entera El término exacto Sería pasarela Aunque Junpei pensó Que eso no era Especialmente importante Vale Bajemos Cerca había una larga escalera Metálica Que bajaba Hasta Hasta el suelo Del piso inferior Se movieron Hacia el lado opuesto De la gran construcción Siguiendo la pasarela No había hablado Mucho Mientras caminaba Pero he decidido Hacerlo A medida Que se acercaba A la construcción Esto parece ser La sala de máquinas ¿La sala de máquinas? Sí Eso parece una seta Partida por la mitad Eso que parece una seta Partida por la mitad Es una caldera ¿Ves las tres puestas Redondas de abajo? Ahí Se pone el carbón Se quema Para calentar el agua Y así se produce el vapor Tengo la garganta seca Es lo mismo Que hace funcionar Una locomotora Solo que esta Es mucho más Grande Entiendo Aunque Ace tuviera razón La caldera no estaba Quemando nada Cuando se acercaron La sala entera Estaba tan silenciosa Como un cementerio El portazo Ahí De repente Junpeo oyó Algo detrás de él Se giró Justo a tiempo Para ver a June Caerse de rodillas Eh ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Corrió hacia ella Y puso sus brazos Alrededor de sus hombros Para estabilizarla Entonces se dio cuenta Estás Estás ardiendo ¿Te ha vuelto la fiebre? Sí Sí Es un pariente Pero Estoy bien Por favor No te preocupes con mí Solo necesito descansar Estaré bien Su voz era débil Y forzada Y decía Más de su estado Que sus palabras Su pie la llevó Hasta el muro Más cercano Y la apoyó contra ella Ella dejó caer La cabeza contra el muro Como si ya no tuviera La fuerza suficiente Para sostenerla Y respiró De manera Entrecortada Sus ojos estaban vacíos Como si No pudiera ver Con claridad E incluso Parecía tener Dificultades para hablar Su pie apretó los puños Y sus nodillos Blanquearon Tenía Tenía que encontrar Una salida Y rápido Se dio la vuelta Y miró a Issa Y Santa Ellos quizás No compartían La profundidad De sus sentimientos Pero sin duda Compartían su preocupación No necesitaba Palabras Para expresar La urgencia De su situación Muy bien Empecemos Aguanta Yune Te sacaré de aquí Pronto Ella consiguió Asistir Antes de volver A apoyar la cabeza Contra el muro ¿Qué he dicho? Ella consiguió Asistir A sentir Antes de volver A apoyar la cabeza En el muro Y este es el Seek away Out Que nos toca Una de las puertas De la caldera Tiene una Hay una rueda En el centro De la puerta Vale Démosle unas vueltas Démosle unas vueltas Bueno Hace mucho ruido Pero al menos se abre Y dentro está muy oscuro Deberíamos Meternos dentro Vale Vamos Esta puerta Es igual que Es igual Que por la que hemos Entrado ¿Eh? ¿Dónde estamos? Debemos estar De otro Debemos Debemos de estar En el otro lab Y eso es Directamente encima De la cinta Transportadora De todas formas Deberíamos seguir Hay muchas cosas Por investigar Vale Vamos a ir por aquí Vale Démosle un giro Démosle un giro A esta rueda ¿Qué? Qué raro No ofrece ninguna resistencia Ah Oh mierda Buen trabajo Genio La has roto No la he roto Se ha roto Ya sola Quien se está Quien se está preguntando Por qué voy Voy tan Deprisa Era por aquí No Creo que no Es porque Este puzzle Lo he hecho En la ruta Anterior El torno Parece que tiene una especie De aparato Dentro No estoy seguro De lo que es De todos modos Deberías girar esa rueda Cuento contigo De acuerdo Giraré la rueda ¿Eh? ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué ha pasado? La rueda solo gira hacia la izquierda ¿Solo hacia la izquierda? Eso significa que no No podemos Subir la cuerda Pues no No podemos Solo podemos bajarla Interesante No creo que eso sea un problema Solo tendremos que ir abajo Después de bajar la caja Cuento contigo Jumpy Descuida Esto ya está hecho Me parece que la caja Ha llegado al sur Sí Asomó la cabeza Por la pasarela Y miró hacia abajo La caja Hasta La caja Que hasta hacía poco Estaba colgando Bajo la pasarela Ahora estaba en el sur Había caído cerca Del final del túnel Que cubría la cinta transportadora Cerca de donde Junie se había desmayado Jumpy podía verla Aún apoyada en el mundo Como si no tuviera fuerzas Para sentarse Aún desde tan lejos No era difícil comprobar Que su salud no mejoraba Casi podía ver el calor Que irradiaba su cuerpo No parece que esté mejorando La expresión de Ace Era inescrutable Pero había dicho Lo que todos pensaban Pues claro que no No va a mejorar De repente ¿Sabes? Hay que darle tiempo De forma desesperada Intentó autoconvencerse De que Lo que había dicho Era verdad Me pregunto ¿Qué puede estar causando La fiebre? ¿Una enfermedad? ¿Quizás? No Debe ser agotamiento La respuesta de Santa Fue clara y concisa Lo tiran desde Lo tiran dentro de un barco Y la fuerzan a jugar A un juego retorcido Si lo pensáis Es mucho más raro Que nosotros Estemos tan Campantes Entonces Dices que Somos raros Si Estamos dando vueltas Por la sala Resolviendo todos estos Puzzles Como si fueran Algo habitual ¿Cómo rayos Puede ser eso normal? Somos como Conejillos de indias Santa Resopló con disgusto ¿Un conejillo de indias? ¿Te refieres a algo Como una rata De laboratorio? ¿Como si estuviéramos Siendo usados Para algún experimento? ¿Eso intentaste hacer? No lo sé Pero Parece una posibilidad ¿No? Dicho eso Se dio la vuelta Y se alejó del torno Chupe y Ace Le siguieron ¿Esto es nuevo? Hablando de experimentos Santa paró en seco Recuerdo uno que hicieron Unos científicos con ratas Si Esto es nuevo Primero Cogieron un tanque Con forma de C Y lo llenaron con suficiente agua Como para que las ratas Se ahogaran El tanque tenía dos salidas A y B La salida Estaba totalmente oscura Tan oscura Que ni siquiera las ratas Podían ver nada La salida B Sin embargo Estaba electrificada Lo que significaba Lo que significaba que las ratas No podían pasar por ella ¿Qué crees que haría una rata En esa situación? ¿Qué salidas cogería? Hubo un momento de silencio Tras las preguntas de Santa De las preguntas de Santa Y entonces Ace respondió La B Por supuesto La rata no podía saber Que la salida B Estaba electrificada Exacto La rata fue a la salida B Pero claro Como he dicho Estaba electrificada Y eso significa Que la rata No pudo salir por ahí Así que tras mucho ensayo Error La rata finalmente Encontró la salida No puedo decir Que sea muy interesante O relevante Es solo La historia De un experimento de laboratorio Tienes razón No es muy interesante ¿Eh? ¿No? Creo que ha dicho no Los científicos repitieron El experimento Una y otra vez Usando ciertos Cientos de ratas Durante generaciones Esto produjo Unos resultados sorprendentes Con cada generación Las ratas Necesitaban menos Tienes tiempo Para encontrar La salida correcta No vengas con Lamarquismo No vengas con Lamarquismo Y al final Una rata Escogió instantáneamente La salida A Sin siquiera Probar la salida Pero eso no fue Eso no fue Lo impresionante Se realizó El mismo experimento En otro laboratorio Lejos del original Con los mismos resultados No Pensándolo mejor Los resultados No fueron exactamente Los mismos Las ratas De este experimento Acabaron la prueba Bastante más rápido Que las primeras ratas Del laboratorio Del experimento original Esas ratas No tenían relación Con las ratas Usadas en el primer experimento Y nunca habían sido Contactada Nunca habían tenido Contacto con ellas Y aun así Todos encontraron La salida Fácilmente Como si ya la conocía ¿Qué significaba eso? ¿Estás sugiriendo Algo así como telepatía? ¿Estaban pasando Esa información De unas a otras A través de un medio Indetectable? Ace parecía Escéptico Santa Rosa Plata ¿Cómo voy a saberlo? No soy ningún Científico No sé que necesito Actuar así Pero sé que la historia Es cierta Y si tienes otra explicación Me encantaría oírla Venga Vámonos Todavía quedan muchas cosas Por revisar Y tenemos que salir de aquí Antes de que Jun En la speech Sin esperar una respuesta Se dio la vuelta Y empezó a caminar Pero Junpei Todavía no estaba listo Para dejar el tema Espera Hay algo que quiero preguntarte Santa se detuvo ¿Por qué usaron un tanque Para ese Para el experimento? ¿Eh? Podrían haber Hecho el mismo experimento Sin el agua Podrían haber usado Una caja seca ¿No? Y si necesitaban Motivar a las ratas Para escapar También hubiera valido No sé Dejar comida A la salida B O algo O algo Lo que vengo a decir es ¿De verdad Hacía falta que las ratas Se pudieran ahogar? Santa se rió De manera siniestra ¿Sabes que la palabra Emergencia Viene de la misma raíz Que emerger? ¿No has pensado en eso? ¿Eh? Una emergencia Es algo urgente A menudo Algo peligroso Y emerger Significa salir de algo Elevarse sobre algo O aparecer Tú no eres científico Tú eres filólogo ¿No? Así que ¿Qué va a emerger De una emergencia? Inspiración ¿Inspiración? Sí Piénsalo Cuando pasa algo O te alarmas O tu mente se concentra Y saca Lo que necesitas Así que una emergencia Así que en una emergencia Tu verdadero potencial Emerge ¿Eso es lo que Quieres decir? Sí Esto es una analogía Con nosotros Nos están forzando A una situación Desesperada Para dar lo mejor De nosotros ¿Es eso? Por eso las ratas Tenían que ahogarse Tienen que estar en peligro Tenía que haber Una emergencia Para que la Inspiración Emergida Chumpe sintió frío De repente Le dolía la nuca Y notaba algo raro En su estómago ¿Le dolía la nuca Y notaba algo raro En su estómago? Por aquí supongo Era por la puerta Hay un montón De cargas de madera Junto a la pared Ya las he mirado Pero no hay nada En ninguna de ellas Vale No Era en otra dirección No Siempre le doy En las cajas de madera Estas dos columnas De bombillas Son diferentes Están en rojo Vale No era por aquí ¿Verdad? Creo que era Mira que lo he hecho Hace poco Ah Era aquí Quizá este compartimiento Es donde va El panel de control Bueno Solo hay una forma De averiguarlo Adentro que vas Tío Lo conseguiste Parece que funciona Vale Pero Ahora que hacemos ¿Por qué no pulsas El botón de al lado? ¿El naranja? Si Vale Lo haré A pulsar Genial Se están encendiendo Todas las luces Y Oh Creo que acabo de oír Algo encendiéndose ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Jumpay Mira La cinta transportadora Se está moviendo ¿La cinta? Carbón Ha hecho spawna ahí ¿Sabes? De repente Vale Ha dejado de moverse Aún queda un montón De carbón ahí Aún queda un montón De carbón ahí dentro Parte de él Ha acabado en la caja Donde encontramos El panel de control Carbón Carbón ¿Eh? Al empezar a moverse La cinta ha sacado Algo de carbón Al llegar al final Se ha caído dentro De la caja de madera Vale Vale Esto ¿Dónde había que ponerlo Entonces? ¿Me dices? ¿Por aquí? Sí Hay un agujero Que nos dejará meter Carbón en la caldera Si lo metemos Y le prendemos fuego Vale Hagámoslo Bien Eso era todo Ya no queda más En la caja Y no pasa nada Perfecto Bueno Supongo que ya me lo esperaba ¿Por qué Para ¿Por qué iba a servir De algo tirar carbón En una caldera apagada? En fin Soñar es gratis Junpei Explícame tu plan Pienes echar carbón En la caldera Que calentar el agua Que hay arriba Y la evaporizará Para que encienda algo más ¿Correcto? En otras palabras Quieres generar suficiente presión Con el vapor Para encender la turbina Y hacer que funcione el motor A vapor ¿No? Sí En resumidas cuentas Bueno En ese caso Hace falta más carbón O hace falta algo más que carbón Esta caldera es enorme Así que vamos a necesitar Mucho más Que esta mierdecilla Que hemos metido Vale Si tiramos los tres Podemos Podremos llenarla Mucho más rápido Yo También quiero ayudar Joder No le he visto levantarse ¿Crees que podrás hacerlo? Sí Ya Claro Parece que te vas a caer De un momento a otro Descansa un rato más ¿Vale? Pero yo No hay peros que valgan Tienes que descansar Vuelve allí Vuelve allí Nosotros nos ocupamos de esto Vale Entendido De acuerdo Ahora que los hombres trabajen Metamos este carbón En las calderas Joder Este curro es muy duro Muy bien Creo que esto será suficiente Pues ahora solo nos queda quemarlo Jumpay Dame una Dame tus cerillas ¿Qué te hace pensar Que tengo cerillas? Ya veo Entonces ¿Cómo vas a quemarlo? Quizá haya algún dispositivo Por aquí cerca Que nos permita quemar El carbón a distancia Echemos un vistazo Un dispositivo de ignición Hemos metido Un porrón de carbón En la caldera Si pudiéramos quemarlo Que podemos quemarlo Podemos quemarlo Aquí El interruptor Está fijo No puedo moverlo Esto es Creo que podría ser Seguramente lo es Con esto Podríamos encender la caldera Eso quiere decir Que si lo bajamos De acuerdo Hagámoslo Allá vamos Jumpay Ace Mirad esto Hay unos engranajes Girando Los engranajes Están girando ¿A qué coño Estáis esperando? Vamos a verlo Espera 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 ¿Esto dónde estaba? Arriba ¿No? Arriba A la izquierda Es que después de haber hecho esto No sé por qué no tardo Por qué tardo tanto A ver Ahora Era ¿Era por dónde era? Por... No me acuerdo ¿Era por las escaleras? ¿Puede ser? No Dios Siempre le doy a maldita caja O no era por aquí Era por aquí Vale Aquí hay un par de cajas de madera No hay nada dentro Parece que esta cosa desbloquea la puerta Tiene un hueco que parece el contorno de tres círculos superpuestos en forma de triángulo Tal vez Si ponemos los tres discos aquí Solo hay una forma de origuarlo A ponerlos ¿Eh? Qué raro No pasa nada Quizás estas, no sé Poniéndolos en lugares equivocados Quizá están orientados de forma incorrecta ¿Podrías probar a girarlos? Para hacer que algunas líneas conecten entre sí Hmm Bueno, no pasará nada por probar Pasado las instrucciones, lo siento Vale Vale, ya lo he resuelto Joder, macho Es que... Por querer ir rápido las cosas salen mal Las líneas rojas de estos círculos De estos discos Creo que puedo formar una estrella poligonal con ellas You fuck Pues como llevamos ya casi media hora No, vamos a seguir un poquito más Hasta que empecemos el siguiente puzzle Sí, la puerta se ha abierto Todas las circunstancias La felicidad de Junpei Era sin duda comprensible Ace parecía compartir su emoción Muy bien, Junpei ¿Por qué no vas a por Juni ahora? Santa y yo vigilaremos la puerta Santa resopla ¿Por qué tenemos que hacer eso? Aunque se cerrara Ahora sabemos cómo resolver el puzzle Podríamos abrirla de nuevo Bueno, supongo que tienes razón Entonces, ¿vamos los tres a por Juni? No, da igual Se la dejo, Junpei Santa parecía irritado por algo Y se sentó en las escaleras De forma petulante Así que solo quieres llevar al contrario ¿No? ¿Os imagináis que estos dos son padre e hijo? Lo digo por el pelo, no sé En plan... Tienen un porte similar No sé, a lo mejor me estoy comiendo la cabeza Ace suspiró de la misma forma Que un padre preocupado por su hijo Muy bien Yo iré a por Juni Enseguida vuelvo Asintió a Ace y Santa Y bajó las escaleras rápidamente En poco tiempo Estaba de nuevo en el primer piezo Al lado de la cinta transportadora Y de Juni Mientras acercaba Ella se levantó poco a poco ¿Estás bien? ¿Estás bien? Intentó sonar calmado Y despreocupado Pero no podía ocultar la angustia de su voz Sí Aún no estoy mejor Siento habernos preocupado Juni se sonrojo Junpei sabía Que... Junpei no sabía si era por vergüenza O porque seguía con fibra Para asegurarse le puso la mano en la frente Bien Parece que ya estás mucho mejor Estaba mucho menos caliente que antes Pero aún no estaba a lo que A él le parecía La temperatura normal ¿Estás segura que estás bien? Tenía que estar seguro Juni la miró Oh En el tuyo osado Junvi Ops Digo Pensado Juni se rió No estaba seguro No estaba seguro de si había sido una broma o no Pero... Ver su sonrisa de nuevo Alivió a Junpei Si se sentía tan bien como para sonreír y reír Entonces debía encontrarse mucho mejor Junpei le dio un suave toque con el dedo Un suave toque con el dedo en la frente Vamos ¿A dónde? Ah, es verdad No te lo he contado Hemos abierto la salida Así que... ¡Perfecto! Vamos Juni apretó las manos Y asintió con expectación Mientras caminaban de vuelta a la salida Junpei vio a Santa Sentado en las escaleras Estaba sosteniendo algo con su mano derecha Mirándolo con expresión extraña Junpei y Juni Aminoraron el paso Y finalmente se pararon en frente de él ¿Qué estás mirando? Santa contestó sin mirarles Con voz calmada Es una foto de mi hermana ¿El mono? ¿Tienes una hermana, Santa? Santa asintió Sí Era muy mono Juni le dio la cabeza confusa Entonces comía plátanos, ¿no? Santa la miró Lo siento Supongo que también comía otras cosas Santa no sonrió Ni soltó una carcajada Simplemente volvió a dirigir su mirada a la foto y habló Llora su Santa Claus Aquella revelación cogió Junpei por sorpresa No tenía ni idea a qué se le refería Miró a Juni, quien meneó la cabeza Ella tampoco lo sabía No teníamos padres Murieron en un accidente cuando éramos pequeños Así que tenía que ser como su padre Y eso significaba que le compraba un regalo de Navidad cada año En noche buena le dejaba el regalo junto a su almohada Y a la mañana siguiente vine corriendo a mi habitación con una gran sonrisa Mira, mira Santa me ha dejado un regalo Santa me ha traído la muñeca que quería Qué bien Le ha llegado la carta que le escribí Perdón Me he saltado un pedazo de texto Le decía Escribe lo que quieras y envíeselo a Santa La dirección que le di Era ficticia En algún lugar del Palo Norte Pero ella escribía la carta Y le ponía un sello y la enviaba Y unos días después Volvía a nuestro buzón Marcada con Marcada como dirección desconocida Yo abría las cartas antes de que se diera cuenta Cuando la tenía Iba por varias tiendas Con algo de dinero que había ahorrado Durante el año Y le compraba lo que había pedido No era fácil Pero cada año me las apañaba para comprarle lo que quería Esto también es nuevo Junpei se quedó callado No sabía qué decir Junne miraba hacia abajo Incomodo La pared más cercana a Junpei Crujió O no lo había escuchado O no le importaba Pero Santa continuó hablando Pero un año Su carta fue distinta No escribió en la lista de juguetes que quería Lo que escribió fue No quiero ningún regalo este año Lo que quiero es que haga realidad mi deseo Mi deseo es que seamos felices como hasta ahora Por mucho, mucho tiempo Pero no pude hacer realidad ese deseo Menudo Santa está hecho Santa parecía triste Junpei nunca le había visto así antes Y no estaba seguro de si le gustaba Decidió que era mejor no preguntarle nada más Pero... ¿Qué pasó? Junne miró a Santa mientras hablaba Él sacó fuerzas para responder Murió La mataron Hace nueve años No había nada que Junpei pudiera decir Su corazón parecía un gran trozo de plomo Se me está ocurriendo una cosa Junne se mordió el labio Y miró al otro lado con la cara pálida Bueno Bueno, vámonos Santa se levantó Abandonando su batida actitud Se guardó la foto en el bolsillo Y subió los escalones de dos en dos Junpei y Junne se miraron No se les ocurría qué decir Eh, ¿qué estáis haciendo? Hay que irse, ¡vamos! La voz de Santa hizo eco por toda la sala Asintieron y le siguieron Subiendo las escaleras Ace estaba esperando arriba Estaba apoyado en el pasamanos Parecía muy cansado La puerta se había cerrado Pero no había de qué preocuparse Otro petardo Junpei resolvió enseguida el puzzle de los discos otra vez Y la puerta se abrió de nuevo Entraron uno tras otro Después de caminar unos tres o cuatro metros Se encontraron frente Frente a una puerta metálica Frente a una puerta metálica La abrieron con poco esfuerzo Y entraron también por esta Una nueva sala se encontraba ante ellos ¿Esto es un almacén? No, creo que es la bodega Debe de ser Donde se guarda Todo el cargamento del barco Hay cajas de madera Por todas partes Me pregunto Cómo le diga eso Junpei, Ace y Junne Se habían parado inconscientemente Para poder observar Sus inmediaciones La voz de Santa Apareció rompiendo el momento El momentáneo trante Bueno Habrá que empezar a buscar una salida, ¿no? ¡Démenos prisa! ¿Soy yo? ¿O no ha habido un You found it? Bueno Es que técnicamente Están como unidos, ¿no? Bueno, como sea Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho A mí me ha gustado Esta historia que ha dicho Santa Y me hace pensar Una cosa Me parece que la hermana de Santa Es muy importante Pero me pregunto O sea, si Me hubiera gustado ver la foto Me hubiera gustado mucho Ver la foto Mucho, mucho, mucho O sea, ser Es que me pregunto ¿Quién es? Bueno, a lo mejor Yo creo que tiene relevancia Si nos lo muestran así Es que tiene relevancia Bueno, como sea Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!